Música Estamos en un momento bastante crítico en el casco viejo con distintos retos que tenemos que afrontar entonces AZ Quimena cada año hace una asamblea anual para ir viendo qué proyectos, qué trabajos van a hacer en el barrio y este año queremos ir de una importancia especial AZ Quimena sobre todo el objetivo que tiene es aglutinar a diferentes colectivos y vecindarios en un trabajo colectivo en torno a proyectos proyectos que trabajen vecindario, personas de distintos colectivos y que sean proyectos que puedan transformar realidades del casco viejo y que de alguna manera consigamos cubrir demandas y necesidades que se necesitan en el barrio Pues un encuentro para decidir qué rumbo queremos tomar ante todos los retos que se nos presentan como barrio y todos los proyectos y su trabajo, pues un poco ver entre todas en qué queremos incidir Música Consideramos que el barrio está perdiendo salud y eso es algo que nos preocupa Bueno, hay un indicador bastante claro y es que está habiendo una progresiva despoblación Ahí tenemos el factor de gentrificación, turistificación que están sufriendo en mayor o menor medida todos los cascos viejos de todas las ciudades Percibimos o notamos las diferentes consecuencias que tiene el tema de los ruidos, el tema de la masificación, el aumento del turismo En algo muy fácil en el que se nota es en la subida de los alquileres la subida de la vida, ya es muy difícil poder vivir en el casco viejo Entonces cuando la gente de un barrio se empieza a ir significa que ese barrio ya no es muy saludable para vivir Lógicamente no estamos en los niveles de otras ciudades como Donosti o Barcelona pero que sí que estamos vivenciando, que estamos en proceso de con lo cual eso nos preocupa, eso hace que el barrio empiece a perder salud y eso es lo que nos activa para decir que hay que tomar medidas hay que tomar medidas para que no sigamos en ese proceso Música Pues yo espero que venga mucha gente La verdad es que no hay un perfil concreto porque sí que son bastante intergeneracionales puede venir desde gente mayor a gente más joven chicos, chicas, algún niño también vendrá pero arrastrado por sus padres pero bueno, la idea es que la participación sea lo más amplia posible y lo más representativa del barrio en el que vivimos, que es muy plural Los temas nacen un poco de las líneas estratégicas que como barrio elegimos en las jornadas del 2018 Por un lado, uno de los más importantes es el tema que está centrado pues en tiritificación, masificación, centrificación, un poco toda esa línea Después, muy unido a esto, la problemática de vivienda con los precios de alquiler que es horribilitaos, ¿no? Que está haciendo casi casi conseguir conseguir un piso de alquiler en el barrio Hablaremos de espacios comunitarios Dentro de espacios comunitarios tenemos en Plasara Como un espacio de centro comunitario del barrio que hay que la vio una porción fuerte Gasteche Con, bueno, ya desde todas las asambleas vemos que es necesario que el barrio no se esté en Gasteche que sea estable, que sea permanente y que no esté en riesgo de desalojo Y Barrica nos va a traer una problemática que tenemos con la plaza de Santana y vamos a intentar sacar ideas para ver qué queremos hacer con esa nueva plaza Sobre todo sacar líneas estratégicas o iniciar procesos que a lo largo de este curso, del año 2018-2019 las podamos llevar a cabo o por lo menos podamos centrarnos en trabajar en ellas De alguna manera, como entre todas y todos, consensuar cuáles van a ser las líneas de actuación para el curso, que es lo que queremos hacer a partir de ahora Tenemos todos estos retos por delante con estos proyectos y lo que intentamos es que se active el vecindario que demos respuesta a todo esto que surjan actividades, que surjan planes de acción y que nos llevamos a cabo y que a través de estas acciones consigamos hacer un barrio más habitable y desde luego un barrio en el que queremos vivir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!